Ahí esta grabando. Bienvenidos invitados. ¿Cómo se va a llamar la película? Aventuras en la Amazonía. Y bueno, pues de pasito también le hablas de nuestro señor, nuestro Taita Dios. Y eso es bueno hermano, bienvenidos al Ecuador. Te deseo que te vayas bien. Y que te vayas bien. Y Ecuador es un país no tan grande como el tuyo. Pero oye, una multiculturalidad, una versatilidad en culturas. Te vas a encontrar con negros, indios, cholos, mestizos. ¡Es genial! Chao, gracias. Felicidades. Gracias.